1, 2, 3, 4, marchando en mi cuerpo, formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en las cartas por man alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo La zona, poder, esa tela, si el cuerpo te controla, el negro no te consuela El golpe se consola, con él y la abuela, como si no sea, la misma canela Ella, ella, que es pura canela, me siguen su y vela, a lo vieja escuela Ella tiene ese bluco que a mi combo desvela, no le deja vela, o te vas por vela Mucha, ella, que es pura canela, me siguen su y vela, a lo vieja escuela Ella tiene ese bluco que a mi combo desvela, no le deja vela, o te vas por vela 1, 2, 3, 4, marchando en mi cuerpo, formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salve Que va pasando la mano 1, 2, 3, 4, metiendo la mano 1, 2, 3, 4, que va pasando la mano 1 for the money, 2 for the cars 3 for the gangsters, 4 for the broads Mia, mami, benacaki Bring it over here, come and have a seat Sick with a gangsta, getting with a gangsta Me and I don't mind, this shit is gangsta Smoke the gel, I took the pistola Say something stupid, they blow to la roca We young, we rich, stop it, you can't be Late to see, I say, bye, I'm a bandit Blow down, blow up, blow up, slow Don't remember me, baby, I'll catch you, I'm a pro Black people, everybody that's up and ego Put your hands up, stand up This is morning, this is a jam, this is history 1, 2, 3, 4, marchando mi combo 1, 2, 3, 4, salte Que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la canta Volvando a los borotos 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo Socio no me ronque, porque Vas a sentir el torque No te toques, ni nos provokes O te dejo caer el bloque Socio no me ronque, porque Vas a sentir el torque No te toques, ni nos provokes O te dejo caer el bloque Marcha en 1, 2, 3, 4, marchando mi combo Volvando a los borotos 1, 2, 3, 4, salte Que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la canta Volvando a los borotos 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo Esto es King of Kings, papi Yo sé, 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 yo, yo Don't Otra cosa King of Kings Dano más Este es Nelly, el alma secreta Un clásico A los bocillos Lo presenté yo Tú sabes El alma secreta Nelly Tú sabes Tú sabes Nelly Nelly Nelly, el alma secreta King of Kings Don't Nelly 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 Gracias por ver el video.